Hola, hola muchachones, soy Hit y esta es la nueva seriecita para el canal, el F0 de la Super Nintendo, y bueno, vamos a ver el Grand Prix, y con un amigo Galetán Falcon, en su grupo Falcon, la Liga del Caballero, y vamos a empezar en Mute City, la pista mítica, con canción mítica, y todo mítico. Y gente chocando, amigo, quiero ganar, quítate, oye, no pise la rap, chocar bien, compórtate. Mejor no derrapo, porque me sale como el hoyo. Creo que no me da vida, tengo vida, te pueden estartalar, así que cuidadito, descalifica si te mueres, ¿cierto? Creo. Siempre están estos puntos atravesados, porque están es para estorbar. Este es un frenito, que no teme estartarles un poquito. Buñequitos atravesados. Señor, salga del camino, por favor. Y déjeme ganar. Este se podía matar, no se estaba al borde de la muerte. No sé si me daba algo ese señor. Oye, ¿por qué me pasas? Abusido, abusidor. Me gasté el turbite. Creo que te dan uno por vuelta. Vamos a hacer una pista por vídeo. Cuántas vueltas son. Final lap. Se podía matar, no me acuerdo. Ese estaba a punto de morir. O sea que tened cuidado, fue explotado. Quítate atravesadito. Vamos, Capitán Falcon. Victoria. Demuestra que no solo sirve en Smash. Los que no sepan, ya saben de dónde viene Capitán Falcon de este juego. Oye, 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 me te alcanzan. ¿Qué pasa? Señor. Alejece de mí. Me quería robar la carrera, ¿lo vieron? Asqueroso. Rank 2. Rank 1. No entiendo un carajo. Los tiempos, pero... Ni idea de qué significa eso. Voy a poner paso aquí. Por favor, deténganse. Quiero pausar la carrera. Y bueno, vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el vídeo y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego.